Antes de irnos a la pausa comentábamos que se está celebrando justamente la semana del adulto mayor y por eso esta mañana hemos querido compartir, conocer un poco qué tanto sabemos del adulto mayor dentro de la prevención cómo lo tratamos en casa y cómo lo trata la sociedad por eso hemos invitado esta mañana al doctor Carlos Sandoval Cáceres, médico geriátrico docente del residentado médico de geriatría en la Universidad Nacional Mayor de San Marco y en la Universidad de Ricardo Palma Doctor Sandoval, tengo usted buenos días, gracias por estar esta mañana en Enlace Regional y RCR, Red de Comunicación Regional Buenos días señor José Hernández y muchas gracias un saludo a todos los oyentes de Red de Comunicación Regional y gracias por invitarme en una fecha tan importante como es la semana del adulto mayor en efecto, mire, nosotros siempre vemos cuando ocurre en la semana de determinados hechos determinadas enfermedades, siempre se pone atención pero debería ponerse atención de manera permanente y mi pregunta va ligada justamente ¿cuál es la situación del adulto mayor en el Perú en realidad? porque este es un tema de prevención pero también es un tema familiar, es un tema de formación mire, vamos a hacer un análisis situacional breve podemos decir que el mundo en general está envejeciendo cada día hay más adultos mayores y estamos hablando de un fenómeno de envejecimiento poblacional entonces hay más adultos mayores y menos niños más adultos mayores por los avances de la medicina y de las situaciones sociales de manera que la esperanza de vida ha aumentado muchísimo y el número de nacimientos ha disminuido el número de nacimientos ha disminuido por el conocimiento de los sistemas de control de la natalidad y también por la postergación del embarazo de las mujeres antiguamente las mujeres se embarazaban 14, 15 años después 15, 25 y ahora las mujeres se están embarazando a los 35, 40 años lo cual antiguamente era raro y así como en el año 40 en el Perú el promedio de la esperanza de vida era 40 años hoy en día en el 2016 la esperanza de vida es 72 años pero con una brecha muy dispar en Lima y Callao estamos hablando de 79 años de esperanza de vida o sea casi 80 como un país desarrollado mientras que nuestros hermanos del trapecio andino y Cajamarca están con una esperanza de vida de 70 y tantos años Huancabelica lamentablemente es la región que tiene la esperanza de vida más pobre por lo que yo les sugería a las autoridades y a los gobernantes que pongan especial énfasis porque no solamente es cuestión de crear postas médicas hay que dar las condiciones adecuadas para que una población desarrolle y pueda vivir no solamente en edad sino en calidad de vida y básicamente agua, desagüe y educación esos son los puntos que cualquier sociedad podría desarrollar por ejemplo Cuba es un país bastante pobre con problemas políticos tremendos mientras que su esperanza de vida es 80 años y todos tienen educación Esta semana coincide también justamente con la presentación usted está presentando un libro que se llama La enfermedad del olvido quisiera que nos comente brevemente en qué consiste el libro y por qué de su importancia Muchas gracias por tocar el tema En la feria del libro que se desarrolló en julio en Lima tuve la ocasión de presentar mi libro La enfermedad del olvido confrontando el Alzheimer y otras demencias y lo hice porque hoy en día las enfermedades agudas que eran las principales causas de muerte han disminuido y han sido desplazadas por las enfermedades crónico-degenerativas y dentro de las enfermedades crónico-degenerativas existe una enfermedad que se llama el Alzheimer que antiguamente era raro porque se presentaba en personas adultas mayores pero como acabamos de decir ahora cada vez hay más adultos mayores por lo tanto cada vez más hay Alzheimer pero existen una serie de mitos y leyendas con respecto a esta enfermedad que nos aclaro en el libro porque mucha gente cree que porque ya se olvidó de algo ya tiene Alzheimer o porque tiene el abuelito o el papá con Alzheimer cree que lo va a tener entonces o piensan que es hereditario o piensan que es un proceso normal del envejecimiento tenemos que aclarar que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad como lo es la hipertensión o la diabetes por lo tanto no es normal que sea frecuente y que sea cada vez más frecuente no lo hace normal de ninguna manera es una enfermedad y como enfermedad que es hay que prevenirla y tratarla ¿y cómo se manifiesta? un poco para que nuestros oyentes que nos están siguiendo puedan tomar cuenta digamos de las manifestaciones que pueden ocurrir en casa o por las primeras manifestaciones que se pueden presentar existen varias demencias la principal y la más conocida es el Alzheimer que va a debutar con trastornos de la memoria reciente es decir el adulto mayor con esta enfermedad se olvida de cosas que realizó recientemente uno se puede olvidar de que su hijo lo visitó en la mañana y le reclama hijito ¿cuándo vienes a verme? pero mamá yo te he visitado en la mañana como algo está pasando hay demencias como la afronta temporal que también la especifico en el libro que es más rara pero que debutan con trastornos de la conducta es una persona educada formal y religiosa que de repente empieza a hablar lisura, groserías o enamorar al primero que pasa y otra demencia que se llama la vascular que está asociada a pequeños infartos cerebrales imperceptibles pero conforme van progresando en cantidad van a aparecer los trastornos de olvido o sea en otra palabra ¿qué tipo de olvidos en este caso? le pregunto por mi edad a los 72 años olvidos recientes ¿ejemplos? por ejemplo se olvidaron que almorzaron se olvidaron cosas que han sucedido en el día pero eso ya son hechos fuertes no tiene que ver con olvidos que a veces son frecuentes en relación a las cosas que uno está trabajando por ejemplo es decir estoy haciendo un informe un documento y hay un dato que lo he visto pero me olvido del dato pero luego lo recuerdo ¿eso se incluye también o no? no, definitivamente no eso es completamente normal eso se llama los olvidos benignos también en algunos libros lo titulan como olvidos seniles pero están totalmente documentados en los libros y una la demencia aparte que compromete olvidos compromete calidad de vida y actividad de la vida diaria entonces una persona que está haciendo un documento lo más probable es un 100% que no tenga ningún tipo de demencia es más un muchacho de 20, 30, 40 años se olvida de las cosas de donde dejó las llaves del carro donde dejó el control remoto otros se olvidan de pagar las deudas esos son olvidos olvidos voluntarios pero existe y después existe un proceso de la demencia que se llama el deterioro cognitivo leve que es un proceso previo no es un proceso de que podemos decir que ya es demencia sino cuando el paciente empieza a olvidarse pero que todavía se vale por sí solo es más se olvida pero toma su micro sale a la calle y desarrolla una vida independiente olvidándose de las cosas y eso no es demencia pero se puede hablar que es un proceso de predemencia por eso que existen una serie de mitos la gente se olvida y dice uy ya me estoy haciendo ya tengo demencia en la práctica clínica diaria en consultorio hay un dicho el paciente que va a la consulta solo preocupado porque tiene demencia ese no tiene demencia y el paciente que es llevado a la consulta por un hijo una hija o el cónyuge y dice que no tiene demencia pero que el hijo dice que tiene ese probablemente tenga ¿qué cosa es la demencia sedil doctor? la demencia es una enfermedad del sistema nervioso degenerativa progresiva en donde va a ocurrir una destrucción de las neuronas de la corteza cerebral pero que no solamente compromete la memoria sino que va a comprometer posteriormente el juicio el cálculo el raciocinio el pensamiento ¿es este cronológico? o sea mejor dicho ¿se manifiesta una determinada edad o se puede dar a lo largo o a cualquiera puede estar inmerso o puede estar afectado por una demencia? mire al inicio a los 60 años se puede hablar de un 1% de personas en la población general ¿generalmente persona adulta? adulta a los 60 años a partir de los 60 años ya empieza a manifestarse la enfermedad entonces el 1% de las personas mayores de 60 años puede tener demencia pero a los 80% ya sube un 15 o un 20% y a los 90 años ya sube un 30 o un 40% en otras palabras conforme progresa la edad esta enfermedad va apareciendo ¿pero es la regla general o es que le puede afectar a una persona y a otras no? por eso le digo estadístico de 101 a los 60 años a los 80 años de 100 entre 15 y 20 y a los 90 años de 100 entre 30 y 40 no a todos ¿y qué diferencia la demencia senil de la Seiner? la palabra en realidad demencia senil es un término popular como jerga lo hablo así porque eso es lo que más se entiende la gente claro y yo también a veces la tengo que emplear no hay ningún problema pero la demencia senil es un concepto popular en donde se dice es la demencia que le da cualquier adulto mayor el Alzheimer es un tipo de demencia que la publicó la presentó por primera vez el doctor Alzheimer el año 1906 y ya tiene pues más de más de un siglo de presentado de publicado ¿hay tratamiento para eso? mire tratamiento farmacológico o sea medicinas en estos momentos no no existe no existe un remedio que detenga o cure la enfermedad lo que si hay remedios que mejoran la calidad la calidad de vida al inicio el paciente mejor está más activo pero lamentablemente es una enfermedad progresiva que constantemente va de mal en peor de menos a más lo que si ayuda muchísimo son las el tratamiento no farmacológico ¿como cuál? en donde participan los psicólogos y una profesión que es un poco desconocida pero es muy importante que se llama terapia ocupacional en donde tratan de reinsertar al enfermo a su vida ayudándolo a vestirse a comer a ser independiente hay unas terapias muy buenas por ejemplo terapias de memoria la terapia física es importante por ejemplo hay estudios donde se comparan dos poblaciones una población de pacientes que lo hacen caminar y a la otra no lo hacen caminar nada más simplemente caminar media hora diaria en 5 años los han seguido y el grupo que caminó presentó menos demencia por ejemplo los chequeos médicos son importantes controlarse la presión la diabetes el colesterol el peso una dieta sana eso si ayuda a prevenir y dentro de las terapias por ejemplo una muy buena y la cito en mi libro es la musicoterapia a veces uno va a la casa después de los adultos mayores y están medio descuidados en el último cuarto de la casa con la luz apagada ventanas cerradas no hay ningún estímulo sensorial táctil, visual entonces la cabeza a cabeza se va apagando más si al adulto mayor lo sacan a la sala le ponen un ambiente ventilado iluminado y con música ese paciente va a estar más contento y a veces la música lo hace revivir y sobre todo música de la época del adulto mayor de la época y de su región un guaynito si es de la sierra una canción una marinera si es norteño un yaraví si es arequipeño que se yo pero la música que le gusta uno no va a poner de estos perreos claro a un adulto mayor lo matamos ahora doctor y como se y que que diferencia hay por ejemplo entre lo que es por ejemplo la demencia y que usted dice el Alzheimer que es un tipo de demencia y la depresión la depresión es otra enfermedad o sea yo este nos hemos encontrado con cuadros por ejemplo de personas adultas que pierden a su esposa o la señora que pierde al esposo o le ocurrió alguna cosa en la casa así de manera muy bastante dramática sí, sí la depresión es otra enfermedad y se hunden totalmente es otra enfermedad pero muy seria que en algunas ocasiones puede confundir con demencia pero la depresión puede ocurrir en cualquier edad en niños en adultos en adultos mayores la depresión es la enfermedad es la pena en que uno tiene una pena ahora como usted ha dicho hay un caso cuando enviudece o una pérdida del trabajo o de lo que cambian de casa entonces eso se llama la depresión reactiva a un proceso pero hay una depresión que aparece de la nada una depresión primaria en la que una sustancia del organismo que se llama serotonina empieza a disminuir y el enfermo se empieza a consumir a no querer hacer nada un síntoma importante para diagnosticar depresión es cuando a una persona le gustaba hacer algo por ejemplo aquel señor que decía el sábado me encuentro con mis amigos de promoción a jugar casinos y todos los sábados desde el jueves ya estaba pensando en el saco que se va a poner o que va a llevar de repente un postre o algo y llega el sábado y dice no, ya no tengo ganas bueno un sábado de repente está resfriado está sin ganas pero si ya son varios sábados y dice ¿qué pasó? si mi papá a mi tío le encantaba esos días o la abuela que iba al grupo de oración que se yo algo que le gustaba a uno hacer y de repente ya pierde interés eso es un signo importante de depresión la depresión más bien a diferencia de la de CEMER si tiene tratamiento y mejoran muchísimo pero no curan no curan pero se trata y a veces a la depresión dicen no, ponte tu parte pon ánimo al final del túnel vas a ver la luz no es un tema motivacional son las dos cosas tratamiento médico porque como le digo hay una disminución de una sustancia que se llama serotonina y hay que reponerla y la parte motivacional con psicólogos y la familia buscar que es la causa que lo está descompensando ¿y cómo diagnostican los médicos? yo voy con un familiar y le digo bueno he visto que mi señora madre tiene digamos unos cuadros que se olvidan cosas que ocurrieron en la mañana ¿cómo diagnostican ustedes? ¿qué tipo de exámenes les practican? no lo sé esta es una muy buena pregunta el diagnóstico es clínico entonces primero le hago una historia clínica y le pregunto sobre todo sus antecedentes ¿qué enfermedades tiene la señora? si tiene diabetes colesterol ha sufrido tuberculosis la han operado qué sé yo de ahí se anotan todos los medicamentos que recibe los recetados y los no recetados porque a veces la amiga el peluquero le recetaron alguna vitamina un tónico y lo toman y después de eso un chequeo un análisis análisis clínico una acotación al corazón a los pulmones después pedimos unos análisis de laboratorio porque a veces puede ser que esté anémico a veces la anemia la anemia es una enfermedad que debilita al paciente y le quita las ganas de todo y a veces el depresivo tiene anemia y era era simplemente tratar la anemia bueno en el caso volviendo a nuestro caso pedimos una serie de análisis porque hay demencias que están asociadas a falta de vitaminas hay demencias que están comprometidas con el hipotiroidismo hay demencia por sida hay demencia por enfermedades infecciosas hay demencia por alcoholismo todo eso lo describo en el libro y finalmente pedimos una tomografía porque si no es cierto la tomografía cerebral no diagnostica la demencia nos hace descartar otra cosa de repente el enfermo tiene un tumor cerebral que si sale en la tomografía o tiene un derrame o una secuela o una triquina un cistercerco que lo tuvo hace tiempo y está localizado en el cerebro la tomografía o los exámenes de imagen en el cerebro no diagnostican pero si descartan una vez que tenemos el cuadro clínico lo derivamos al psicólogo para que le realice una serie de test que incluye también depresión y test de orientación le preguntamos como se llama su ubicación orientación tiempo espacio de persona le hacemos cálculos simples restes 100 menos 3 100 menos 3 menos 3 menos 3 le decimos refranes y que los complete y después de esa evaluación ya sale un informe pero no hay un examen de laboratorio que diga como la diabetes o el colesterol que confirme un diagnóstico de demencia sino cumplir unos criterios la confirmación 100% se da cuando ya el enfermo muere y se le hace una autopsia que en el Perú casi a nadie se le hace porque el diagnóstico es anatomopatológico es decir es como una biopsia en el cerebro donde hay unas imágenes características del Alzheimer que fue lo que precisamente publicó y escribió el doctor Alzheimer hace más de un siglo ahora doctor y por ejemplo en el Perú ¿cómo anda esta situación? ¿cómo estamos respecto a estas enfermedades y estos temas? nuestros valores se asemejan a los valores internacionales es decir estamos a un 6% de la población de adultos mayores con demencia que es lo que está descrito en la mayoría de los países recientemente el presidente Humala antes de terminar su mandato el 27 de julio promulgó la nueva ley del adulto mayor que yo los invito a que la desarrollen porque es una ley que hay que impulsar y esa ley del adulto mayor ya no solamente describe los derechos y deberes del anciano sino que también penaliza a los hijos que no cumplen con sus padres que no estaban en la ley anterior y eso es importante que se sepa así como una madre puede denunciar al esposo porque no está cumpliendo con los hijos en lo que es manutención de alimentos hoy en día la ley estipula de que los padres pueden denunciar a los hijos si es que no cumplen con ellos eso es importante después existe un proyecto de ley que es la ley del alzheimer en el que se le daría una serie de beneficios pero no está promulgada ni está reglamentada pero ya está en el papel ¿no? ¿el proyecto ya está aprobado en el Congreso? la ley la ley sí pero la ¿cómo se dice? la aplicación no la reglamentación no está y finalmente hay un documento importantísimo que se firmó que la promovió la OEA que se llama la Convención Interamericana por los Derechos del Adulto Mayor y que Perú inexplicablemente no firmó o sea el gobierno de Ollantumala no lo firmó salió el año 2015 yo tuve una oportunidad de que en febrero de ese año cuando todavía eran candidatos los políticos para la presidencia hicieron una exposición sobre su proyecto para adulto mayor yo estuve en ese grupo y bueno el presidente Cuchiqui no fue pero envió a la señora Mercedes Arauz en su representación y se comprometió que el Perú iba a firmar la Convención Interamericana por los Derechos del Adulto Mayor en que si es una ley con carácter litigantes a veces hay recomendaciones que hace la OMS la OPS pero en esta no en esta si es una es una norma que vuelvo a decir el Perú no se firmó porque si habría que se gastaría mucho dinero pero que se gaste para el adulto mayor peruano y que no exista discriminación porque los derechos de cualquier persona son derechos el adulto mayor es una población vulnerable y está discriminada y lo debería ser al revés debería ser una población protegida y respetada eso debería estar incluido eso debería estar incluido en el plan de derechos humanos y yo creo que hay que pasarle la voz a la Ministra de Justicia que está interesada en estos temas para que lo ponga en la agenda no solamente las cosas que están de moda sino las cosas como está señalando nuestro distinguido invitado el doctor que son importantes y en algunos casos pueden hasta revertir urgencia bueno doctor usted no dice que en términos de casos por ejemplo estamos más o menos en el promedio internacional el 6% la población del adulto mayor sin embargo ¿qué cosa es lo que nos puede hacer la diferencia? quizás la posibilidad de atender esos casos que en otros países quizás los atienden mejor que acá en ese sentido estamos bien atrasados en el tratamiento para Alzheimer como le digo no solamente es medicinas y pastillas que no solucionan nada sino mejora calidad de vida y diagnóstico precoz entonces en otros países existen comunidades y sociedades de Alzheimer y de grupos mayores acá el ministerio que tiene que ver con el adulto mayor es el ministerio de la mujer que hay una oficina del adulto mayor entonces ahí es que donde se le debe pedir de que desarrolle más e impulsen más el tratamiento e investigación sobre todo para el paciente con Alzheimer porque el último trabajo serio peruano está en Lima pero el Perú es grande existen las provincias las regiones y ahí son poblaciones diferentes sabemos de que la esperanza de vida en unas regiones son mucho menores que acá entonces es importante que el ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables apoye para este tema de la Alzheimer Bueno doctor sumamente interesante esta conversación creo que vamos a invitarlo más seguido para seguir tratando este tema es un asunto que es transversal a todos sobre todo aquellos que tenemos padres muy adultos y que tenemos que tener una orientación y como usted dice no solamente todo tiene que saberse en Lima sino básicamente en provincias hay muchos casos que se ven y hay que empezar a mirar con detenimiento estos temas su libro donde lo pueden adquirir donde está en que sitio está la venta nuevamente nuevamente muchas gracias por haberme invitado en una fecha tan especial como es la semana del adulto mayor y mi libro se llama La enfermedad del olvido confrontando el Alzheimer y otras demencias editado por Editorial Planeta está de venta está de venta en las librerías Ibero SBS Virrey y en provincia se puede pedir por internet a librerías sur o librerías comunitais próximamente en One Metro claro en el provincia no hay alguna cadena de librerías que esté bueno SBS e Ibero en las ciudades que tienen estas librerías Huancayo Huancayo Arequipa si en el norte en el norte también hay Ibero Ibero y SBS y próximamente va a estar en One Metro que ellos tienen una cadena casi ya nacional lo cual va a permitir en realidad pues es un gran en realidad es un gran aporte y sobre todo para la familia tiene que estar sumamente ¿y tiene sensación de red digital? si no en digital todavía no lo tenemos el libro también está en hay un facebook que se llama La enfermedad del olvido si algún oyente desea una pregunta una consulta que lo escriba al facebook de La enfermedad del olvido y ahí yo gustoso le puedo contestar responder y entablar alguna comunicación estamos yendo también a presentar el libro en algunas provincias de repente vamos a presentarlo próximamente en el norte en Chiclayo entonces de repente por favor nos tiene informado de esto para también ayudar a promover esto como parte del compromiso que tenemos como medio de comunicación de ir difundiendo estas investigaciones y sobre todo lo que se refiere a mejorar la vida del ser humano en general muchas gracias doctor nuevamente agradecer al doctor Carlos Sandoval Cáceres médico geriatra docente del residentado médico de geriatría en las universidades nacional mayores de San Marcos y la universidad Ricardo Palma aceden conmigo